Yo y mi esquizofrenia a las 3 am No amigo, hace un frío Uh, ahora está acá Hola, ella Quiere venir, venir, venir Vení, vení Vení, dale Eh, no, no quiere venir, boludo El dron es tímido, boludo Profe, no entiendo esta pregunta Profesor, vuelva a leer Yo automáticamente Aquí me salina Mister, mi flaca me pidió que le hiciera la sopa No, ¿qué? Como no sé cocinar, fue a comprar un caldo de gallina ¿Usted cree que le guste o le llevo una sopa criolla? Tú eres sano, ¿no? Eres sano, Mickey Mezarina, ¿no? Goku, mucha fonte anda diciendo Que le diste la mejor infancia Lo dices en serio Dale like a este video y suscríbete al canal Si tú también crees que Goku te dio la mejor infancia de tu vida Cuando me dicen que pasé la materia Que creía perdida ¿Pasaste? ¿Cómo? ¿Pasé? ¿Neta? Nah ¿Neta? Es el día más feliz de mi vida, pinche Enrique La terapeuta, ¿duermes bien? Yo, sí, como un angelito Buen base noche por el barrio peligroso y tu compa se queda atrás Subimos, he ganado, sí Ostras, ¿y esto? Adiós, Willy El divo cuando terminó el mundial El sueño de los pibes ¿Entonces eso se puede? Yo quiero What the fuck, amigo Cuando te mandan de tarea dibujar a la p*** María ¿Es tu virgen? ¿Te pecausa? ¿O parece un cuyo? ¿Te pecausa? Deja ir, deja ir ¿Parece una rata? Deja ir Deja ir Deja ir ¿Tu cuyo? ¿Tu cuyo? ¿Alguien puede explicarme qué acaba de pasar? ¿Alguien puede explicarme qué acaba de pasar? ¿Cómo le digo esto? Ve el lado bueno, ya tienes armadura de repuesto De cuero Eh, eh, eh Tranquilo, eh, tranquilo Eh, tranquilo, José Luis, aquí no Acabamos de... Acabo de tener un hijo con un aldeano Ay, papi, qué rico lo de anoche Pop, yo preguntando a mi madre, ¿qué me va a regalar el día del niño? Nada ¿Qué? Ya me oíste ¡Nada! Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un río Esa madre, ¿cómo funciona, hermano? Necesito que me digan ¡Holazo! ¡Celébralo, celébralo! ¡No, no, 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 no! ¡Wei, wei, wei, wei! ¡Wei, wei, 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 wei! El profe No los quiero ver leyendo en la exposición Yo Acatar El... El prove... Proveído En forma resuelta por el despacho Pop, no te cargan las texturas El mosquito cuando descubre mi oreja Yo después de serle infiel a mi novia Elfo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estás? Welcome Gracias Contento Richie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo Un abrazo para todos ustedes Eh... Sí, para mí Carrillo va a ser titular Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Llegamos a sabo Cuando tu madre te preguntaba ¿Por qué llegaste con el pelo mojado si estabas en el cine? Mácula Así es Bueno, fíjate Una de las cosas Estás haciendo preguntas muy buenas Tú me tienes investigada El gato con botas Estás no las tienes Estás no las tienes Nadie Los youtubers de antes en Minecraft Nadie Los youtubers de antes en Minecraft Estamos en un nuevo video para YouTube Hoy les voy a mostrar Que he jugado fuera de cámara He minado un poco Hice un cuarto secreto No manches, es imposible Podemos ver esto todo en un día Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pop esos dos tipos que se quedaron después de que el grupo de amigos se separara Juntos por siempre Mi novia, avísame cuando llegue Yo a tres calles de su casa Tranquilo, Irving Eres nuestro orgullo Pronto estarás en los amorosos brazos de Cristo el señor El peso pumba Ella nos ve pistear Jura caer Cuando juegas con alguien muy agradable Pero no alcanzas a enviarle una solicitud de amistad No, viejo Qué triste Si me pasó muchas veces Cómo lo extraño Cada segundo Y si eres inteligente Yo Nicola, ¿qué distancia recorrerá Un carro En tres horas Si va a 50 kilómetros por hora? Tres Bastantes kilómetros Uno Pero, pero, ¿cómo se puede ser tan tonto? Por favor ¿Cómo se puede ser tan tonto? Chincho Ya me voy, güey Ya me voy a chambear, güey Si alguien se mete, güey Le parte su madre bien macizo, güey Le parte su madre, chancho Oíste Tú párteles su madre a quien se meta Cuidado, Hogarth Que ese tipo se ve muy peligroso ¡Qué sospechosista! ¿Cómo se llama un chino que nunca está? Che fue Buen chiste ¿Sí? Fue bueno Mis compas Buscándome después de mi cita Con la chica de Roblox Nos señala un kilómetro y medio al este Y 600 metros bajo tierra No traje la pala, comandante La verdad Saliren los créditos Es igual de difícil Que conseguir novia ¿Qué hiciste? ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!